Río, 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 colores la catelea, los peces y el moán en sus aguas de tasea. Río, 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 colores la catelea, los peces y el moán en sus aguas de tasea. Río, 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 colores la catelea, los peces y el moán en sus aguas de tasea. Digo Río, Digo Río, Digo Río, Digo Río, Digo, Río, Digo Río, Digo Digo Río, Digo Digo río, con los lebas de Areretea Pensé invadir eternal en sus aguas de Patea Me va a estar a mis obstáculos en el río de Osteena En una braga grande, se lo muda, se llejaba a las morenas Digo Río, Digo Río, río, con los lebas de Areretea Pensé diego ajá, con los lejos de Areretea río río rio río por donde ya la que les da Este es bien El Moab Que sus aguas se parean si era la chilea Yo en este préstico el Moab Los peces y el moán en sus aguas se pasean Los peces y el moán en sus aguas se pasean Los peces y el moán en sus aguas se pasean Los peces y el moán en sus aguas se pasean Los peces y el moán en sus aguas se pasean Los peces y el moán en sus aguas se pasean Los peces y el moán en sus aguas se pasean Los peces y el moán en sus aguas se pasean